La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio aturdiéndome, yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche, fumando los coches, el amor está encendida, pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no era un día en el pool, ahora tomo fe en el pool, ella tomó el perfume de noche, los días de noche, es una bandida. Son las 6 a M&M Party, ya no fue noche de mari, pero ese es necesario, dale todo del barrio, desciendo el caddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo pasa el barrio por cabrón y yo tengo al barrio. Repi pa' cantarlo, papá, yo le traje reggaeton, ya que antes, a los viejos recuerda, baby, como te coca, el 300 román y carme la boca, viene a buscarle, bye. Salimos de noche, fumando los coches, el amor está encendida, pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no tenía alcohol, ahora tomo fe en el pool, ella come perfume de noche, bebida de noche, es una bandida. Me hace sentir tú pa' esa cool, baby, tú pa' esa kuzzi, el jazz diferente no le cudo con mi music, vamos pa' la clande, tú tranquila, no te va a pasar ninguna, si andas con los pilas. Ando con el TNU, terremoto, paso Q, se reúno a los mejores jugadores del club, y cuántas cool, dos daos y azul, se escaparon de estos fucking animales del sur. Y pa' esos haters que la agitan, canso como fiebre, hacerme la recita, que estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas, de señorita, si usted quiere. Salimos de noche, fumando los coches, el amor está encendida, pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no tenía alcohol, ahora tomo fe en el pool, ella come perfume de noche, vestido de noche, es una bandida. Antes no tenía alcohol, ahora tomo fe en el pool, ella come perfume de noche, vestido de noche, es una bandida. Hola. . 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